El informe que les tengo que dar es que en cualquier momento puede ser fin y que no nos perturbamos. Por eso se les pide que de manera organizada nos estamos de la mitad de la montaña hacia adelante, salgamos por las puertas laterales. De la mitad hacia atrás vamos a salir por la puerta trasera y todos nos vamos a reunir en los puntos de encuentro que están en los estacionamientos o en la parte trasera del edificio. Muchas gracias y bienvenido. Buenos días compañeros y docentes. Comenzamos la ceremonia de entrega de diplomas con los honores a la bandera, invitándolos a ponerse de pie. Les pedimos respetuosamente que se retiren sus sombreros gordos o cualquier objeto que tengan en la cabeza. Atención. Firme. Ya. Saludar. Ya. ¡Gol! 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 Atención, firme, ya. A continuación, con el debido respeto, entonaremos el himno nacional mexicano. Atención, firme, ya. 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 Atención. Atención. Atención, firme, ya. Atención, firme, ya. Atención, firme, ya. Muchas gracias. Atención, firme, ya. 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 Hoy los observo a cada uno, incluso a mí misma, y no puedo creerlo. Ha llegado el día, ese instante en que celebramos el fin de un camino, la terminación de años de esfuerzo y sacrificio. Largas horas de estudio. Por eso, me tomo el atrevimiento de decirles a todos que no podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos, y especialmente no podemos olvidar los sueños que nos han traído a este momento. Los invito a crear nuestro propio destino, a que nos atrevamos a creer, a soñar, a pensar, a vivir y a hacer, a que fallemos e intentemos de nuevo, a vivir la vida que nos hemos imaginado. A continuación, escucharemos unas palabras del director, maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Buenos días a todos y a todos. Buenos días. Quiero, en primer lugar, darle una cordial bienvenida y agradecimiento por su presencia al maestro Marco Antonio Sosa Palacio, director de Administración Escolar del Instituto Politécnico Nacional, para que pido un aplauso por la voz. Maestro Marco Antonio, mi gratitud por su presencia y por todo el apoyo que nos ha venido dando, pues de manera constante a nuestra escuela y que eso ha favorecido para nuestros estudiantes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco la presencia también de nuestra subdirectora administrativa, la maestra Mónica Alcés de Esa Vázquez. Gracias. Y de nuestro director académico, el maestro Jesús Enrique Morales Rico. Y de nuestro subdirector de Servicios Educativos e Integración Social, el maestro Marco Antonio López Luna. Apreciadas egresadas y egresados de la generación 2017-2022 y los que más se han sumado, derivado por supuesto del lapso de la pandemia, a esta ceremonia que culminan precisamente sus estudios de la Escuela Superior de Economía. Es un gran orgullo para quienes integramos la comunidad de la Escuela Superior de Economía. Felicitamos por haber concluido sus estudios en la carrera de licenciados en Economía. No obstante, los obstáculos que se han interpuesto entre sus diferentes acciones para poder llegar a este día, principalmente la emergencia sanitaria provocada por el COVID en marzo del 2020. Obligando a instrumentos de implementación en la educación en línea, pero saliendo adelante y cumpliendo con el compromiso institucional de sacar adelante sus estudios. Ustedes representan una ejemplar generación que salió adelante en medio de toda la problemática vivida en el país y en el mundo entero. Desde luego, por nuestra amada Escuela Superior de Economía. Durante la pandemia, que provocó pérdidas humanas, confinamiento total y un cierre de actividades, obligando incluso al cierre de las empresas y de esto encaminar a un desempleo. Felicitamos también a sus padres y a sus madres, así a sus familiares, porque les dieron todo el apoyo, les brindaron los medios que seguramente ustedes siguen valorando y siempre van a valorar. ¿Para qué? Para culminar la licenciatura en Economía. Muchas veces privándose incluso sus tutores, sus familiares, de factores necesarios que suministraban para su hogar. Pero eso siempre garantizó que no interrumpieran precisamente su formación académica. Y hoy han logrado el éxito con ese esfuerzo. Gracias, reitero, gracias a sus padres, a sus hermanos, a las mamás. Porque sé que se privaron de adquirir alguna prenda. Porque sé que se privaron de comprar un medicamento. Porque sé que se privaron de canalizar algo para el hogar. Porque sus hijas y sus hijos vinieran a formarse a la escuela. Para que tuvieran precisamente lo más grato de la herencia, que es el estudio. Y vean aquí los resultados. Valió la pena. Por eso muchas felicidades también a ustedes. Porque son artífices de este logro que hoy lo ven culminado. Muchas gracias también a ustedes. Vaya también mi reconocimiento y agradecimiento a nuestra planta magisterial. Que también enfrentó las dificultades al adaptarse a esta nueva circunstancia de la pandemia. Y por ejemplo, dar clases en línea. Adaptar en sus hogares un salón para proporcionarles a través de medios electrónicos la enseñanza correspondiente. Dotando de las mejores herramientas del conocimiento para construir el éxito para estas nuevas profesionistas y profesionistas. De igual manera, agradecemos el respaldo incondicional del personal de apoyo y asistencia a la educación. Y al equipo directivo funcionarios de área central que se entregaron bajo esta causa. Incluyendo siempre darles las mejores condiciones de estudio. Estamos seguros que todos ustedes egresadas y egresados van a ser y siempre serán una fortaleza de la Escuela Superior de Economía. Y así podrán siempre poner en gran nombre, en gran nombre la licenciatura en Economía. Por eso, todos estos años que transcurrieron, valieron la pena y los han enriquecido. No me queda más que decirles y expresarles de manera permanente que siempre, siempre van a estar orgullosamente de su escuela y poniendo en alto a la Escuela Superior de Economía, a su formación y a esfuerzo. Por eso, a donde lleguen, siempre sabemos también que cumplirán con el compromiso de las necesidades que nuestro gran país y sobre todo nuestro compromiso institucional va a hacer frente a cualquier escenario como lo hicieron el día de hoy. Lograr la culminación de sus estudios. Y por eso, les pedimos a través del cuerpo directivo, de los funcionarios, del personal de apoyo, de sus maestras y sus maestros y un servidor hemos llegado a convertir que ustedes son la generación de hierro por todo lo que pasaron. Y por eso, les pido, les solicito que siempre pongan, pero siempre, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. A continuación, escucharemos unas palabras. Buenos días. Muchas gracias, estimado director de la Escuela Superior de Economía, el maestro Manuel, muchísimas gracias. Agradezco también al doctor Jesús, muchísimas gracias por esta hospitalidad aquí en esta unita escuela, la doctora Mónica y el licenciado Marco, muchísimas gracias por la invitación. Y a todos los aquí presentes, por darme la oportunidad y el honor de poder compartir aquí con todos ustedes esta fecha, esta fecha tan importante como es después de cuatro años o tal vez más este gran esfuerzo que hicieron todos ustedes para llegar aquí. Es para mí una dicha poder estar aquí con tantos hermanos politécnicos porque hace más de catorce años estuve, no en esta escuela, sino en la esta, en la esta, estuve por aquí así como ustedes, culminando muchos sueños y hoy en día es la persona que estoy. Felicito a la generación 2019-2022 cumplir una de estas metas, dar un paso más en esta etapa de sus vidas. Los invito a recordar todos estos años de esfuerzo, de disciplina, de lucha constante y por no darse por vencidos en este gran camino, ya que eso será uno de los grandes motores que todos llevarán al éxito. Tengan siempre en mente que estos privilegios conllevan muchas responsabilidades, que espero las se suman con mucho empeño, compromiso, dedicación y siempre se mantengan a la vanguardia. Dicho esto, en otras palabras, este momento solo les muestra el cierre de un portal y la apertura de oro. Porque la formación continúa. Con la diferencia de que ahora lo harán desde los conocimientos que todos mis compañeros docentes aquí de esta bonita escuela les pudieron compartir, que la Escuela Superior de Economía tuvieron la oportunidad de poder desembrar aquí en todos ustedes. Agradezco a los familiares que están aquí presentes, que siempre les han brindado el apoyo y al cual les pido que les den un cargoso aplauso a todos sus papás. Por supuesto que también agradezcan a todos ustedes por este logro tan increíble y este proceso de formación que han culminado. A sus compañeros de banca que les hicieron más leve este camino y a los que apoyaron en todo esto que fuera posible. Pero sobre todo agradezcan siempre a sus buenos maestros, ya que ellos les comparten la pasión de lo que es llevar su carrera, sus experiencias, sus consejos y algunas veces su manera de dar la vida. Aprovechen siempre todo lo que les da la vida. No se conformen y siempre tengan hambre de más, porque un politécnico no tiene límites. Hoy no me queda más que felicitarles a todos ustedes y recordarles siempre dignificar a esta su alma humana. Tener siempre el corazón linda y blanco para poner siempre, pero siempre, la técnica al servicio de la obra. Muchas felicidades a todos. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. A continuación, será la entrega de los documentos por las autoridades. Alejandro Carlos Arellano Herrera Jonathan Argumento Aguilar Tania Abreaga Villegas Samara Arteaga Castro Diana Marillo Torres Jesús Baeza García Nancy Mariela Valderas Merino Brian Oliver Manozo Carla Bueno Cortés Emanuel Bustamantes Fuentes Mayra Calderón Martínez José Carlos Camarena Zemartes Danay Caracheo Trejo Ulises Cárcamo Lesión También la chica Brenda Paulina Cárcamo Ramírez Edna Millán Cardoso Martínez Jennifer Cabanza García Adrián Cabrera García Aplausos Aplausos Aplausos